Amigos de la Revista Vertical, estamos con Raúl Quintanilla, Sosor Inés, representante ciudadano de Repubre. ¿Qué Repubre? Registro Público Vehicular. Muy bien. Nosotros en su registro de nacionalización de vehículos, ¿ocupamos el primer lugar? ¿Sí? Y luego con mucho orgullo, es el mejor Repubre de todo el país. ¿Pasada qué? 93% de efectividad. Y si me preguntan, el otro 7%, ¿por qué no lo tengo? Es porque la gente no viene. Le tiran mucho la hueva y dejan pasar muchas veces la cita y vuelven a sacar otra, que a cabo ya tenemos tres meses más. Sí, de prórroga. De prórroga. Dice que se va en diciembre, hasta diciembre va a quedar. De ahorita se dice hasta diciembre el 31 y el 28 de diciembre estaremos prorrogando otros tres meses. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Cuánto hemos sacado en dinero aproximadamente? No, fueron 36.360 millones el último cómputo que dieron del Secretario de Seguridad Pública Nacional, que era lo que se había ingresado. Y llevábamos 1.336.000 autos. Ahorita ya van 1.900.000 y tantos mil autos. O sea, ya aumentó 600.000. Pero fue hace tres meses y si te pones a ver la situación, el promedio por el que vamos es de 5 millones y apenas todavía no llegamos a los 2 millones. Entonces nos va a faltar tiempo. ¿Y por qué estamos en primer lugar? O sea, la gente de nosotros sí responde al llamado de la nacionalidad. Sí, es frontera. Hay que entender lo que es frontera. Aunque existe Reynoso y Laredo, que también son fronteras, pero ellos traen un problema en su mente. Los que dirigen los repubes de allá, pareciera que les pagaran por rechazar los carros. Y otra cosa que lo digo con mucha pena, porque yo también soy repubes, ¿sí? Nomás que yo represento a la ciudadanía, no al gobierno. En Laredo y en Reynosa no solamente te rechazan un carro, nomás porque así les brilló su conciencia. Te lo pintan de rojo. Ponerle un botón rojo significa que lo boletinen en todo el país y no puedes nacionalizarlo en ninguna parte. La pregunta es, ¿qué te da derecho? ¿Sí? Para que yo te pueda decir, ¿no pasa un vehículo? Bueno, pues yo lo reviso y tiene que haber mucha evidencia, mucha evidencia, para que yo tome la decisión de rechazarlo. Pero ellos han llegado trámites aquí limpiecitos de peapa y rechazados nomás porque no traía buen humor la muchacha. El problema es que en rojo ya no podemos hacer nada. Y yo le reclamé a República México que tenía que haber un canal de solución para ese tipo de problemas. ¿Por qué los pusieron en rojo si ellos no son peritos en la materia? ¿Ok? No te gusta el título, a ti como oficial, tu criterio te dice que no pasa, pues no pasa. Nada más recházalo y ya. Que vaya a otro repugio, que saque otra cita y que venga otro día y que otro oficial lo agarre y que use su criterio. A ver si es igual al tuyo o difiere de tu criterio y pasa esa operación. ¿Sí? Como debería de ser. Claro. ¿Sí? Pero ellos se toman la atribución de ponerte un arrojo, cosa que es ilegal. Y yo le digo a la gente, si alguien tiene un botón rojo en su trámite, ¿sí? Que piden un amparo. Por lo menos que le justifiquen en qué o por qué le rechazaron su vehículo. Una, ¿sí? Y dos, que muestren su criterio, el por qué utilizó ese criterio o qué derecho tiene para boletinarte tu vehículo en todo el país. Ok. Porque eso no lo marca el, no lo dice ni aduanas ni lo dice tampoco el decreto de Andrés Manuel López Obrador. Ajá. En primer lugar, el decreto fue hecho para que realizara las operaciones, para que supieran en dónde vive cada persona y quién traía el carro. A eso parece que les pagara por no hacerlo, por hacer lo contrario. No, vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás. Todos esos carros, te pregunto, al final... Sí, ¿cómo se van a nacionalizar? ¿Cómo se va a regularizar? ¿Dónde se van a meter esos carros? Así es. Vas a terminar el programa, cuando termine Andrés Manuel López Obrador, y vas a ir abriendo los cinco millones de carros. Sí. Por los que entran, por los rechazados y por los que no... ¿No les gustó a las señoritas o señoritos que están en la República? ¿Qué pasará? De acuerdo con el criterio del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que pavimentar las calles de ese dinero que se necesita. Con toda esa cantidad que nos dice, pues nosotros tendremos bastantes calles pavimentadas. Pues quiero que sepas una cosa, sí se ve, sin cova para el presidente, pero sí se ve, ¿sí? Y lo ha presumido el presidente, esto fue, estas calles se hicieron de tal a tal, la Benjamín Gabón, ¿te acuerdas cuántos años? Ah, sí. Muerta. Sí. Y sin embargo el presidente se la aventó. Gran parte de nuestra juventud. Y lo declaró, estos fueron corrupulosos del República. Muy bien. Entonces sí valió la pena, sí valió la pena. ¿Algo que quiera agregar? Que no se tiren a la hueva. Hay mucha gente que sí tiene la necesidad de nacionalizar. Y si tú hoy te levantaste con ganas de sacar una cita, pero ya después de que la tienes en la mano la cita, ¿te acuerdas que no tienes cargo? Digo, por favor, ¿no? Hay gente que sí tiene la necesidad, que sí tiene el cargo y que sí quiere cumplir, dale la oportunidad. No estén jugando con esto, pareciera increíble, pero tú sacas una cita hoy que no te cuesta, porque no te va a costar. No. Sí, pero estás dando la oportunidad a alguien que sí la necesita. Hay gente que tiene cáncer, que tiene que ir a Reynosa, al centro de salud ocológico, que hay de especialidad en cáncer en Reynosa. Un vehículo de esto le sirve perfectamente para ir y venir. Hay que entender que los pacientes con cáncer están débiles, no los puedes trepar en un autobús y ya me lo llevo. Entonces, den la oportunidad a esa gente, porque de esa gente lo vemos todos los días, por eso toco ese tema. Todos los días vemos la cuestión de gente que viene a nacionalizar su cargo porque tiene que ir a Reynosa, al centro de salud. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes.